A Arimis. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación les damos la más cordial bienvenida a nuestra presentación de la segunda edición del Manual de Servicios Públicos Municipales, Sistema de Información Haciendaria Municipal y Convocatoria de las Buenas Prácticas Municipales 2023, dirigido a personas servidoras públicas estatales y municipales. Agradecemos la participación de las y los servidores públicos de los estados y municipios que nos acompañan en nuestra sala de Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Les invitamos a que lo disfruten y sea de infatilidad estos temas tan relevantes. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que no sea posible. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. De igual forma me permito presentar a el maestro Agustín Herrera Bertelli, director de Enlace con Estados y Municipios, y al maestro Ignacio Bonilla López, director de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional. A continuación escucharemos la bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante. Muchas gracias, Jojaira. Bueno, el día de hoy vamos, tenemos algunas novedades, cuando menos una en particular que presentar, que es el hecho de que el manual de servicios municipales y el sistema de información hacendaria municipal reciben una atención especial mejorada por parte de INAFED. Entonces, en nombre de la Secretaría de Gobernación, entidad a la que el INAFED está adscrito, nos felicitamos por la audiencia que está ingresando a esta reunión virtual. El tema, o los temas, son tres. Uno es, como ya dije, el manual de servicios públicos municipales, otro es el sistema de información hacendaria, y el tercero es el modelo de buenas prácticas municipales. La exposición va a estar a cargo de dos magníficos funcionarios colaboradores de INAFED. Uno es el maestro Ignacio Bonilla, que se va a referir a los dos primeros termos de las que señalé. El exdirector de asistencia técnica y desarrollo regional. Y del tercer punto, que es el que alude a las buenas prácticas municipales, lo va a desarrollar nuestro compañero Agustín Herrera Bertelli, que es director de enlace con estados y municipios. El manual de servicios públicos municipales es una publicación que busca enfatizar la importancia que tiene la correcta prestación de los servicios públicos a que los municipios están obligados por disposición del artículo 115 constitucional. En el manual se hace la descripción de estos servicios y se señalan las normas oficiales mexicanas, las NOM, pues, que deben regir esta actividad. En lo que hace al sistema de información hacendaria municipal, es una herramienta básica para el mejor manejo de los dos elementos fundamentales de la hacienda, que son los ingresos y los egresos. Y el propósito es brindar un panorama general sobre la composición y estado de las principales variables e indicadores municipales. Aquí tenemos una novedad. Este sistema lo tenía, era simplemente entre nosotros, no tan simple, pero era un archivo de Excel. El día de hoy nos da mucho gusto anunciar que esa forma ha evolucionado y ya es una, se ha convertido en una plataforma que permanentemente, en cualquier momento, puede ser consultada en nuestra página institucional. Es un avance realmente muy importante en el que felicitamos a nuestro compañero Ignacio, Ignacio Bonilla, director de Asistencia Técnica y Desarrollo Nacional, porque este salto se debe mucho a su empeño, no únicamente a él, pero él ha sido el eje central para que alcancemos este nuevo estado permanente. Y finalmente expondrá Agustín Herrera Bertelli, que es como a veces digo, el mariscal de la guía consultiva de desempeño municipal, quien lo empuja, lo conoce, lo estimula, lo cuida con mucho celo. Va a hablar de un modelo que forma parte de la guía, que es el de buenas prácticas municipales. ¿Qué son las buenas prácticas municipales? Bueno, pues son las experiencias exitosas que han tenido algunos programas implementados en algunos municipios y cuyo buen resultado sería injusto que quedara confinado allí donde se generó. Hay municipios en el país que tienen condiciones sociales, económicas, semejantes, y que pueden beneficiarse de lo que en una parte de la república se logró. Tiene como objeto crear una red de aprendizaje. Si tú hiciste algo bien, yo lo tomo. Es muy importante y la convocatoria ya ha sido publicada. Sobre los dos programas iniciales que mencioné, lo que podría decir es, como gran resumen, es que estas herramientas y estos conocimientos tienen por objeto final la profesionalización de las personas servidoras públicas que trabajan en los municipios. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte de nuestro titular y licenciado Ignacio Valle Fernández. Y pues ya para dar inicio con estos dos temas, voy a cederle el uso de la voz al maestro Agustín Herrera Bertelli, director del enlace con estados y municipios. Adelante, Agustín. Muchísimas gracias, Jojaira. Muchas gracias, coordinador. Y bueno, pues muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos. Yo voy a exponer lo que corresponde al modelo de buenas prácticas y voy a compartir una presentación. Va a ser muy breve en el sentido de que el próximo lunes estaremos llevando a cabo una sesión para lanzar ya la convocatoria que, como bien lo decía nuestro coordinador, ya está publicada en nuestras redes sociales, en nuestra página de internet, en el portal del SIGIA y que ustedes ya pueden consultar a partir de este momento. Como bien lo señalaba también nuestro coordinador, el modelo de buenas prácticas municipales es una herramienta que se complementa con la guía consultiva de desempeño municipal, que muchos de ustedes conocen, seguramente son enlaces o han estado contribuyendo con el enlace para atender cada uno de los 115 indicadores que la integra, algunos de gestión y desempeño. Pero lo que es importante destacar es de que este instrumento es de planeación y tiene el propósito de fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos municipales. A través de una batería de indicadores, como lo señalaba, en su implementación hay un acompañamiento, hay una coordinación con el gobierno del estado, con las dependencias de entidades de la administración pública federal y también colaboran las instituciones de educación superior. Al momento de este año tenemos 876 municipios que están implementando esta guía, prácticamente el 35% de los municipios a nivel nacional y colaboran 135 instituciones de educación superior de 29 estados. En este sentido siempre va a haber un acompañamiento a través de acciones de capacitación y ahorita precisamente estamos ya cerrando las etapas de diagnóstico y aquellos que están en la etapa de actualización todavía tienen un buen margen. ¿Por qué es importante iniciar con este punto de la guía consultiva? Precisamente para aquellos municipios que están implementando la guía se ha generado este modelo de buenas prácticas municipales con el único propósito de identificar las acciones generadas por los municipios que implementan la guía, que han dado resultados, que han tenido impactos favorables en sus comunidades y que por supuesto han sido generadas por la propia administración municipal. Como bien lo señalaba nuestro coordinador, si ustedes gustan visitar el Banco de Buenas Prácticas pueden ingresar a esta liga, que es la plataforma del sistema de información de la guía consultiva y ahí en la parte horizontal izquierda viene una opción que dice Banco de Buenas Prácticas. Ustedes ya pueden consultar 29 acciones que han sido identificadas, que ya fueron reconocidas y que seguramente contribuirán a la mejor prestación de sus servicios, a la mejor prestación de algunos elementos de planeación y en ese sentido y al respecto de esta sesión también tenemos por lo menos cinco acciones que han elaborado los municipios para una mejor gestión de sus servicios públicos, ¿no? Estamos hablando por ejemplo de un biodigestor, estamos hablando de la mejora de la red de alumbrado público, estamos hablando de un organismo operativo de agua potable comunitario, estamos hablando de una estrategia para recolectar y tratar los residuos sólidos de municipios, todos han participado en la guía y ustedes pueden consultar una ficha al respecto para que tengan un mayor referente de cómo han gestionado correctamente estos servicios a otros municipios como Chihuahua, como uno de Hidalgo, como otro de Campeche, por ejemplo, el año pasado también, o de Chiapas, específicamente el de agua. No quiero ser muy específico en estos ejemplos precisamente para generar esta curiosidad entre ustedes y visiten el guía y consulten nuestro banco de buenas prácticas, donde ustedes pueden encontrar ya veintinueve acciones generadas, ¿no? Al respecto también ya hemos difundido, ya iniciamos la difusión de la convocatoria para reconocer a las buenas prácticas de la guía dos mil veintitrés, como lo señalaba, va dirigido a los municipios que implementan la guía consultiva de desempeño municipal. Nosotros sabemos que estos ochocientos setenta y seis gobiernos municipales están en una en una etapa de la administración donde seguramente ya han consolidado algunas acciones con resultados, están plenamente documentadas y queremos conocerlas, queremos que nos presuman estas buenas prácticas precisamente para compartirlas, para reconocerles el esfuerzo y para que en siguientes años otras directoras, directores o personal operativo, tengan ahí una referencia clara de cómo atender la problemática que están enfrentando sus propios municipios, ¿no? Un elemento clave de esta convocatoria es que puedan ser replicadas en otras realidades y en este sentido ustedes pueden presentar hasta dos acciones, ¿no? Con base en los términos establecidos en la convocatoria y para llevar a cabo todo este trabajo, nosotros como INAFED hemos convocado a un comité evaluador, ¿no? Ya tuvimos una primera sesión, ya afinamos los términos y las características que deben de tener las buenas prácticas que puedan participar, hemos incluso establecido ahí los criterios de evaluación y la misma convocatoria si es de su interés también la pueden consultar en esta página de internet, en el del CIGIA, para que tengan una mayor referencia directa de lo que estamos hablando. Ahora, dentro del modelo de buenas prácticas, ¿qué son las acciones? ¿Qué es una buena práctica? Esta es una pregunta muy recurrente y son todos aquellos programas municipales, los proyectos, estrategias, políticas públicas, esquemas de intervención u obra pública que se encuentra debidamente documentada, que haya atendido, mitigado, gestionado una problemática de índole municipal y que haya tenido un impacto favorable para la comunidad, para la administración pública y que debido a estas características, a sus resultados debidamente documentados a través de indicadores y sus propósitos, pueda ser replicada, ¿no? Así es como nosotros entendemos el esquema del modelo de buenas prácticas municipales. Para su presentación, obviamente, los invito a que se registren a la sesión del próximo lunes, donde ya estaremos detallando más concretamente cómo se pueden presentar, pero hay una serie de formatos que deben de llenar los municipios. Y en este caso, como les señalaba, nosotros como INAFED hemos convocado a un comité evaluador de expertos y expertas, el cual está integrado por la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, SEDATU, la Secretaría de Salud, la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda, el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, el INDET, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Consejo Nacional de Evaluación de Política y Desarrollo Social, CONEVAL, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INEIC, la Dirección General de Bienestar y Cohesión Social de Bienestar, la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México y nosotros. Como ustedes pueden ver en la pantalla, son expertas y expertos que trabajan en su ámbito de actuación, pero en muchos municipios, ¿no? Siempre están actuando con programas, con estrategias, con acciones de capacitación que van dirigidas a los gobiernos municipales y esto es muy importante porque el comité entonces está integrado por un perfil multidisciplinario, expertos en lo municipal y que entre todos evaluamos para reconocer e identificar a las mejores acciones que no solamente son reconocidas públicamente, sino que se integran a este Banco de Buenas Prácticas y que posteriormente nosotros los invitamos a esos municipios a que los presenten precisamente en los diálogos virtuales que nosotros organizamos a lo largo de todo un año. En este sentido, los criterios de evaluación, si ustedes están interesados, es gestión medible con resultados, impacto y replicable porque lo que se pretende es que estas acciones estén normativa y administrativamente bien sustentada, cuenten con un ejercicio previo de planeación, que hayan visualizado los resultados que esperaban, que estén debidamente documentados y cuantificados los logros, los beneficios para la población, para la administración municipal, pero también que sean replicados en otros municipios, ¿no? Esto es sumamente importante en este modelo porque hay que compartirlo. Ella, para ir finalizando mi intervención en esta sesión, la convocatoria comenzó el 19 de junio, tienen hasta el próximo 8 de septiembre para que, yo los invito formalmente, la descarguen, la revisen e insisto, se registren en el sistema Fórmate y el próximo lunes que tengamos una sesión más a detalle de la convocatoria, con mucho gusto estaremos en la mejor disposición de contestar cualquier pregunta al respecto. En este sentido, también vamos a tener tres sesiones abiertas para orientar a los municipios que así lo requieran, ¿verdad? Para que ingresen y nos planteen con toda confianza las dudas que tengan, los documentos, a lo mejor ya exploraron al interior de la administración municipal cuáles son las acciones que nos quieren presumir, que quieren dejar un buen legado, por las cuales quieren trascender, y estas se llevarán a cabo los días 14, 21 y 28 de julio, los viernes, y con mucho gusto ahí también los estaremos orientando, ¿verdad? En este sentido, concluyo mi participación, yo agradezco su buena respuesta, su asistencia a esta acción, que tiene que ver mucho con la prestación de los servicios públicos, porque es un tema sumamente importante en los municipios, y nosotros sabemos que ustedes pueden estar llevando a cabo muchas acciones al respecto, y es muy importante que otros municipios lo conozcan para que tengan un buen referente de cómo atender y gestionar de mejor manera sus servicios públicos. Hasta aquí mi participación, muchísimas gracias. Agradecemos la presentación por parte del maestro Agustín Herrera Bertelli, director de Enlace con Estados y Municipios, y a continuación escucharemos al maestro Ignacio Bonilla López, director de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional. Adelante, Neucho. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Bueno, continuando con esta sesión, vamos ahora a revisar pues otras dos herramientas del INAFES, que pues bueno, hemos creado en este instituto, pues para poder ofrecerles a ustedes pues información que les permita pues conocer determinadas realidades y que pues a su vez les permita a ustedes tomar decisiones, ¿no? Entonces en ese sentido, ahora yo voy a presentarles dos herramientas, la primera corresponde al manual de servicios públicos municipales, que pues esta es una herramienta que ya nosotros creamos hace un par de años, sin embargo, nuestro propósito ha sido pues el tener esta herramienta pues lo más completa y actualizada posible. Entonces en ese sentido, lo que vamos a presentar ahora pues corresponde a la última actualización de esta, de este manual. Si me permite un momento para poder compartir pantalla y poder iniciar. Entonces les comentaba, lo que tenemos es esta publicación que ustedes la pueden consultar, pues evidentemente es una publicación en línea de libre acceso, entonces también pues nosotros queremos hacerles la invitación de que pues la consulten y deseando de verdad que les pueda ser de mucha utilidad. ¿Por qué primero? ¿Por qué es que nosotros creamos esta herramienta? Fundamentalmente, lo que nosotros desde el INGAFED consideramos y que pues es una realidad es que hay una función muy particular de los gobiernos municipales, que es la prestación de servicios públicos y lo consideramos como la médula del municipio porque en el artículo 115 constitucional, como todos sabemos, vienen enlistadas esas funciones, las funciones que son básicas para cualquier gobierno municipal. Como todas y todos sabemos, a lo largo de los años, sobre todo en los últimos años, de la década de los ochenta al presente, ha habido un incremento en el número de facultades que tienen los municipios. Pasando primero de ser simples órdenes administrativos a ya pasar a ser órdenes de gobierno. Esta diferencia pues es sustancial porque pues permite a los gobiernos municipales pues el poder diseñar el plan que va a regir a los municipios en el largo plazo y que de esa forma puedan atender las distintas problemáticas que hay a nivel local en materia de desarrollo económico, en materia de desarrollo social, en materia de medio ambiente, etc. Cosa que no tenían anteriormente, hace algunos años. Pero precisamente parte de las primeras transformaciones que se dio al marco constitucional pues fue especificar cuáles eran las funciones que estaban a cargo de los gobiernos municipales. La famosa reforma de 1983 en donde pues se enlistaron los distintos servicios públicos a cargo de los gobiernos municipales. Ahorita los vamos a ver. Y a partir de entonces pues bueno, ya teniendo clara esta facultad pues los gobiernos municipales pues ya tienen pues esta responsabilidad de prestar los servicios públicos y todo lo concerniente a los servicios públicos. Pues prácticamente estamos a 40 años esa reforma de 1983 y en 40 años ¿qué es lo que ha sucedido? Pues fundamentalmente lo que nosotros vemos es que ha habido una mejoría. Evidentemente los servicios públicos a cargo de los gobiernos municipales pues se han tomado como una responsabilidad de los gobiernos municipales y se han enfocado pues en incrementar la cobertura de los servicios municipales. Entonces ahora si vamos a cualquier municipio del país vamos a ver que pues ya tienen más calles pavimentadas, ya tienen más alumbrado público, ya tienen una mayor cobertura de agua potable, etc. O sea, sí está claro para los gobiernos municipales la importancia de prestar estos servicios públicos. Pero en otro sentido también hay unas situaciones que aunque han pasado estos 40 años todavía persisten y es que el mundo ideal sería que pues tuviéramos una cobertura del 100% en cada uno de los servicios públicos pero además que esa cobertura fuera con la suficiente calidad como para satisfacer la necesidad de la población. Ejemplo, las luminarias públicas, ¿no? Que nosotros vemos que en muchos municipios y si nosotros vemos las estadísticas INEGI vamos a ver que el caso del alumbrado público pues es de los servicios con mayor cobertura a nivel municipal casi llegando al 100%. Pero basta con salir a la calle en cualquiera de nuestros municipios pues para ver que pues hay algo ahí que no corresponde con la realidad, ¿no? Y es que aunque hay una amplia cobertura lo que vamos a ver es que hay muchas luminarias que no están funcionando. Es decir, la cobertura pues está bien, está amplia, pero no necesariamente está funcionando correctamente. Entonces sí, tenemos luminaria pues cuenta como cobertura, pero no necesariamente funciona como debiera. ¿Por qué? Porque a lo mejor la luminaria no alumbra lo suficiente o porque tiene el foco fundido o porque a lo mejor hay un árbol que pues en algún momento estaba chiquito cuando pusieron la luminaria creció y ya tapa completamente o hay algún anuncio publicitario que también obstruye, etc. 20.000 situaciones, ¿no? Otra situación. También en este caso del alumbrado público. Se presta el servicio y ahí está funcionando, digamos, bien la luminaria, pero no necesariamente está prestándose acorde a lo que debiera hacerse. Es decir, una luminaria que sea eficiente en energía y que a su vez ilumine de manera adecuada porque como todos sabemos, pues hay distintas normas que especifican esas características que deben de tener las luminarias según el tipo de vialidad en el que se ubica. Y a lo mejor sí, la cobertura es amplia, pero el tipo de luminaria que está en esa vialidad específica resulta que no corresponde a la vialidad porque a lo mejor pusieron una luminaria que es para una calle pequeña y la iluminación pues es pequeña, ¿no? Son situaciones así. Entonces, a lo mejor está iluminando un pedazo en la banqueta, pero no está iluminando la vialidad por donde pasan los coches. Entonces, son muchas situaciones que si nosotros nos vamos al detalle de cada uno de los servicios públicos vamos a ir viendo, ah, mira, es que aquí falta esto y falta esto. Entonces, también uno de los propósitos fundamentales con el manual de servicios públicos pues es traer a esta realidad, ¿qué es lo que está sucediendo en los gobiernos municipales? Entonces, el objetivo fundamental del manual de servicios públicos municipales es concientizar a las autoridades municipales sobre la importancia de la prestación de los servicios públicos a su cargo. Y dicen, ¿cómo que concientizarse? Acabas de decir que los municipios se empeñan en poder prestar bien los servicios públicos. Pues sí, sí hay una mejoría, evidentemente, respecto a cómo estaba hace 40 años. Sin embargo, eso no significa que esté bien. Y es que también hay una situación. Y es que, como les mencioné hace rato, a lo largo de las distintas reformas constitucionales, o sea, 115 que se han dado, evidentemente los municipios, al saber que tienen un mayor número de funciones a su cargo, pues también deben de ver cómo atienden esas distintas funciones. Entonces, eso a su vez para los municipios representa un reto. Es decir, a ver, le presto atención al alumbrado público o le presto atención a las estancias infantiles o a lo mejor ahí le presto atención al programa de reforestación, etcétera, ¿no? Entonces, sí es importante tomar en cuenta que los gobiernos municipales no son solo órdenes de gobierno prestadores de servicios públicos, pero también queremos resaltar eso. No, no es el papel de los gobiernos municipales. Como órdenes de gobierno deben ser responsables de las distintas políticas que estén encaminadas a mejorar las condiciones de vida de su población. De ahí que el INAFED cuente con otra herramienta, que es la guía consultiva de ese municipio municipal, en donde, pues, como ya ahorita busqué un poco a nuestro compañero Agustín, pues, se trata de poder atender esos distintos temas que son de incumbencia o de responsabilidad de los gobiernos municipales. Entonces, tenemos esta situación. Hay una serie de funciones a cada uno de los municipios, pero eso no significa que deban hacer, a un lado, su responsabilidad en la prestación de los servicios públicos. Porque, como veíamos hace un momento, son la médula de los gobiernos municipales. Entonces, siempre se les debe de prestar la atención que debe. Entonces, uno de los objetivos importantes es este. Otros objetivos particulares, pues, son resaltar la importancia de la prestación de los servicios públicos de manera eficiente y de calidad, como lo veremos ahorita. También describir los servicios públicos y las modalidades para su prestación y elaborar recomendaciones para la mejor prestación de los servicios públicos. Entonces, bueno, estos son los objetivos muy, muy particulares que nosotros queremos resaltar dentro de este manual. ¿Y qué es lo que nosotros ya de manera más específica queremos con el manual de servicios públicos? Pues, bueno, sabemos que la prestación de servicios públicos, pues, es elemental para cualquier gobierno municipal. Pero también estamos conscientes de que el cambio de gobiernos, hay un gobierno saliente y otro gobierno altamente, generalmente ocasiona, pues, una especie de olitas, ¿no? En donde, pues, la administración saliente, pues, ya sabe bien cómo prestar el servicio, pero llega una nueva. Y es otra vez, a ver, vamos a ver cómo estaba aquí el asunto, ¿no? A ver, entonces, sí es importante que, pues, los municipios puedan contar con un documento que les pueda servir como guía para poder prestar los servicios públicos de mejor manera. Entonces, nosotros decimos que este manual, a su vez, es una guía que les permite identificar los aspectos esenciales que deben de considerar en la prestación de los servicios públicos. Ayuda a que tengan un enfoque de la médula de su accionar, porque, a final de cuentas, pues, es uno de los aspectos esenciales de los gobiernos municipales la prestación de los servicios públicos. También presentan los servicios y sus normas oficiales que aplican para que se brinden con calidad. La calidad es uno de los aspectos más relevantes que deben de tomar en cuenta. Y, en ese sentido, también hacer conscientes a los gobiernos municipales de que hay distintas normas oficiales mexicanas que aplican a los servicios públicos. Entonces, también uno de los aspectos esenciales, pues, es mostrarles cuáles son esas normas oficiales. Y hacer conscientes a los municipios sobre el impacto que tienen los servicios en el bienestar de sus comunidades. Y es que aquí este punto es esencial porque no se trata solamente de prestar un servicio público, sino que con la prestación del servicio público cambiamos la realidad de la gente. Y es que, ¿qué sucede cuando una persona le abre a la llave del agua de su casa y sale agua? Pues, estamos cambiando su realidad porque la persona por fin tiene el acceso a uno de los derechos fundamentales, un derecho humano que es el acceso al agua. ¿Qué sucede cuando la persona sale en la noche y tiene bien iluminada su calle? Pues, bueno, puede salir con más seguridad. Seguridad de que no se va a tropezar, pero también de que, pues, sabemos, es un inhibidor para distintos tipos de delitos. Entonces, si así nos ponemos a ver cada uno de los servicios públicos, vamos a ver que cada uno tiene una razón de ser y tiene una incidencia positiva en el bienestar de la población. Entonces, cuando se prestan los servicios públicos, pues, siempre debe ser con este enfoque, de que estamos nosotros prestando un servicio público para cambiar la realidad de las personas. Por supuesto, para mejorar esa realidad. Ahora bien, ¿qué son los servicios públicos? Vamos a decir que es un bien o servicio técnico a cargo del municipio, directa o indirectamente, y que tiene por objetivo satisfacer una necesidad social. Y es que también una de las cuestiones es que en muchos servicios públicos sabemos que se pueden prestar directamente por parte de los gobiernos municipales. Pero en ocasiones los gobiernos van a decir, pues, bueno, yo voy a dejar que otro se encargue de la prestación del servicio público. A ver, sabemos que hay muchas formas bajo las cuales se puede prestar el servicio público por parte de un tercero, muchas modalidades. Entonces, por ejemplo, puede ser la concesión. Pero independientemente de que sea el municipio el que directamente preste su municipio o sea un tercero, a final de cuentas es la responsabilidad del gobierno municipal. Entonces, siempre debe de verse bajo esta forma en donde pues va a ser responsabilidad del gobierno municipal pues el verificar que la gente cuando le abra la llave pues si tenga agua y que sea agua de calidad. No solo que le abra el que salgan tres gotitas o que salga con mucha basura el agua, sino que debe de verificarse que salga con determinadas características y así para cada servicio que deba de cumplir con estas características pues a final de cuentas para poder satisfacer estas necesidades sociales. Y cuando hablamos de los servicios públicos, ¿a qué es a lo que nos estamos refiriendo? Decíamos que es aquellos que vienen señalados en el artículo 115 constitucional que, bueno, ya todos lo sabemos de memoria, ¿no? Que son los servicios de agua, que es agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, el servicio de alumbrado público, los servicios que tienen que ver con la gestión integral de residuos sólidos, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, los servicios de mercados y centrales de abasto, de panteones, de rastros, y los servicios que tienen que ver con calles, con parques y jardines, y por supuesto lo relacionado con su equipamiento. Entonces, cada uno de estos servicios, así vienen señalados en el artículo 115 y así nosotros los estamos retomando en el manual de servicios públicos. Pero, bueno, es importante también poder partir de determinadas realidades, porque si bien, les decía, esta es una responsabilidad de los gobiernos municipales, también es importante tener claro que en muchas ocasiones los servicios públicos no se prestan como ese ideal que nosotros tenemos en la cabeza, ¿verdad? En donde salimos y vemos que las calles están perfectamente pavimentadas, donde no hay basura, en las calles, que las luminarias están en buen estado y funcionando perfectamente, que se cuenta con muchos parques y que están en perfecto estado, etcétera, ¿no? O sea, ese es el ideal. Pero, ¿cuál es la realidad en los municipios? Retomando un par de imágenes, pero pues, como les decía, basta no ni siquiera salir a la calle, sino asomarse tantito para ver cuál es la realidad. Que existe en nuestros municipios. Hay infraestructura deficiente o inexistente. Hay una baja cobertura de los servicios públicos. Baja, entre comillas, ¿no? Si nosotros vemos las estadísticas del INEGI en cuanto a la prestación de servicios públicos y su cobertura, vamos a ver que en muchos casos hay una amplia cobertura superior al 90%. Sin embargo, también es importante considerar que, como les mencionaba hace un momento, el que exista una amplia cobertura no significa que esa cobertura sea de calidad. Entonces, también vemos esta realidad de una baja calidad. Vemos también otra realidad que es que se prestan de manera intermitente. ¿Eso qué significa? Nuevamente, con este caso, le abrimos a la llave y que resulta que a veces sí sale el agua, pero a veces no. También eso es una realidad de la prestación de los servicios públicos. En muchas ocasiones le abrimos a la llave y pues sale nomás el chorrito, ¿no? O les decía, a veces le abrimos a la llave y sale agua, pero de muy mala calidad que basta nomás verla para saber que está mal el agua porque sale muy amarillenta o de un color muy oscuro. Es decir, no cumple con determinada calidad. ¿Por qué? Porque no están apegados a las normas oficiales mexicanas que les apliquen. En muchas ocasiones nosotros sabemos que hay una norma oficial, pero que simplemente pues no se aplica o no se aplica como se debiera. Entonces, también es otra de las situaciones que si nosotros vemos en los distintos servicios públicos vamos a ver que esas distintas normas oficiales pues prácticamente no se están tocando. Entonces, también es importante que se pueda tomar en consideración esta situación y no son prioritarios para las autoridades municipales. Que también es importante tomar en cuenta que en muchas ocasiones los servicios públicos se prestan de manera desigual, digamos. Hay servicios públicos a los que se les da más atención que a otros. O bien porque pues es una necesidad demasiado urgente o bien porque es más visible que otros servicios públicos. ¿No? Por ejemplo, el caso de los servicios públicos de rastros que pues es uno de los servicios a los que se les presta menor atención. Pues generalmente pues se deja que los particulares se encarguen del servicio público sin tomar en cuenta que se preste con calidad. ¿No? Entonces es común encontrar pues más bien estos mataderos clandestinos. ¿No? Mientras presta el servicio pues no importa que sean clandestinos y que pues se hagan sin seguir ninguna norma oficial mexicana. ¿No? O el caso de los cementerios en donde pues se rebasa el límite o la capacidad de estos cementerios y en donde en muchas ocasiones pues bueno vemos que no se les da el mantenimiento adecuado. Entonces vemos esa desigualdad que hay precisamente porque no se ve la importancia de prestar estos servicios públicos. Entonces también es otra de las situaciones muy evidentes que hay y que pues es importante que se pueda considerar como tal. Y otro de los puntos esenciales pues es este de la de las normas oficiales mexicanas en donde existen diversas normas oficiales para cada uno de estos servicios. Ahí estamos pues en listano ¿no? Las normas oficiales que aplican pues para los distintos servicios públicos a cargo de los municipios. Entonces también hay que tomar en consideración por ejemplo el caso de los rastros que hay 19 distintas normas oficiales que es importante conocer, identificar y por supuesto aplicar. Y así nos vamos para cada uno de los servicios públicos y vamos a ver que pues son un número importante de normas oficiales que es importante que se puedan conocer para que posteriormente se puedan aplicar. bueno ahora entrando ya un poquito más de lleno a lo que es el manual de servicios públicos pues se trata de una publicación de este instituto que lo que procura pues es mostrar cada uno de estos servicios públicos que ahorita les describimos para que los municipios conozcan sus funciones y a partir de ahí pues el enfoque les decía pues es que exista una adecuada prestación del servicio público para que pues se pueda atender esta responsabilidad señalada en el artículo 115 constitucional y para ello bueno les decía se aborda este manual se aborda a partir de cada uno de estos servicios públicos entonces como nosotros vamos a ver los contenidos este manual pues es por servicio público entonces tenemos un primer apartado que tiene que ver con los servicios de agua otro apartado que tiene que ver con el alumbrado público otro apartado que tiene que ver con la gestión de residuos sólidos y así vamos a ver cada uno de estos apartados dentro de este manual pero cada uno de estos apartados cuenta con estas secciones donde se hace una definición del servicio público se establece el marco jurídico que aplica a ese o esos servicios que están en cada apartado uno de los aspectos interesantes también tiene que ver con la descripción del servicio público porque al final de cuentas es uno de los puntos de mayor interés para los municipios el poder saber de manera detallada pues en qué consiste ese servicio público también otro aspecto importante considerar pues es el del contexto nacional e internacional en donde bueno ya sabemos esta parte técnica de qué consiste el servicio y todo pero también es importante un poco que se pueda contextualizar saber cómo estamos en el país en cuanto a la prestación del servicio público y también a nivel internacional poder identificar qué se está haciendo en otros países en el servicio público para tener un poquito también ese contexto y que también pueda servir un poquito a los municipios como retroalimentación también está otro apartado importante es el de la problemática que enfrentan los municipios en la prestación del servicio público en donde también se puede identificar cuáles son esos principales problemas a los que cualquier municipio de este país se enfrenta al momento de prestar el servicio público pues también un poquito para contextualizar cuáles son esas situaciones y por el otro lado cuáles son los beneficios para la correcta prestación y uno de los puntos importantes también a considerar pues es bueno yo ya conozco todo esto ya se parece el contexto nacional internacional en que consiste el servicio público cuál es el beneficio de que preste el servicio público que en muchos casos es evidente pero también un valor añadido es qué recomendaciones me das para la correcta prestación del servicio público también considerar esta situación y bueno en términos generales pues estos son los contenidos del servicio perdón del manual de servicios públicos y bueno tomar en cuenta que acompañado a a este manual de servicios públicos pues ustedes saben que nosotros así como ahorita les llevamos a lo largo del año distintos diálogos virtuales distintos temas en algunos casos tienen que ver con la prestación de los servicios públicos y también hacer desconocimiento que bueno nosotros traemos especialistas que complementan esto que estamos viendo ahorita por ejemplo en materia de alumbrado público pues nosotros tenemos una alianza muy importante con la con UE que es la Comisión Nacional para el Oso Eficiente de la Energía en donde estamos nosotros llevándoles aspectos muy específicos respecto al servicio de alumbrado público o en el caso de Semana también en donde nosotros nos podamos llevar temas muy específicos en lo referente al servicio de gestión integral de residuos sólidos entonces así nosotros también tratamos de complementar esto con estos diálogos virtuales para que ustedes pues puedan tener a todo lo importante respecto a los servicios públicos también es importante destacar dentro de este aspecto que les señalaba de beneficios y recomendaciones que es muy importante tener claro por qué nosotros estamos poniendo énfasis en la prestación del servicio público y es que cada uno de estos servicios públicos si se presta de manera adecuada es decir con una amplia cobertura pero a su vez con calidad vamos a estar incidiendo en aspectos muy específicos por ejemplo en materia de acceso al agua decíamos se está cumpliendo con un el cumplimiento de un derecho humano que es el acceso al agua ¿no? ¿y pero por qué? porque con ello se incide en que hay menos enfermedades además de que el agua sabemos que es vida pero hay una incencia muy directa en disminuir diversas enfermedades relacionadas con el consumo adecuado del agua en materia del servicio de calles pues también las calles transitables limpias iluminadas esto incide en la seguridad de las personas en lo relacionado con el alcantarillado de calles limpias pues tiene que ver con mejor imagen menos inundaciones y así para cada uno de los servicios públicos pues estamos estableciendo entonces de manera muy específica cuál es ese beneficio y así pues nosotros quisiéramos el ideal sería pues que cada municipio cuando elabore su plan municipal de desarrollo y las acciones concretas para la prestación de los servicios públicos sea con esta perspectiva con este ideal en el cual pues ustedes sepan que en el momento en el cual se presta un servicio público se está incidiendo de manera positiva en un bienestar muy específico para la población y bueno ya por último queremos nosotros invitarlos a que consulten este manual de servicios públicos que como les mencionaba su manual que nosotros estamos actualizando de manera constante entonces aquí ustedes por medio de este código QR pueden acceder al manual de servicios públicos en nuestra página de internet del INAF y la invitación pues es que lo puedan consultar lo puedan explorar que por supuesto también nosotros estamos abiertos a sus comentarios deseando que este manual de verdad les pueda ayudar para conocer un poquito más de los servicios públicos y que les pueda apoyar también para una mejor prestación ahora vamos a abordar otro tema importante que es el del sistema de información hacendaria municipal este sistema se creó en el año 2021 pensando en que la información hacendaria pues es información que debe de ser de conocimiento pues no sólo de los propios funcionarios que están vinculados con estas funciones hacendarias sino para cualquier persona por supuesto nuestro enfoque es funcionarios municipales pero en general que cualquier persona pueda conocer pues cómo está un municipio de manera particular en la parte de sus ingresos y de sus gastos ¿no? Entonces el objetivo de este sistema en SIAM pues es que se pueda brindar información sobre las finanzas públicas municipales con énfasis en que esta información pueda ser divulgada pero también que pueda ser aprovechada por los funcionarios municipales pues para que les sirva como referencia pues cómo está un municipio específico por supuesto es un municipio pero cualquier municipio del país que puedan ustedes conocer cómo está un municipio y cómo está ese municipio respecto a otros municipios y respecto a los promedios en su estado sabemos que la información pues es conocimiento y el conocimiento pues nos ayuda a nosotros a poder tomar decisiones entonces también que esto ustedes les pueda apoyar pues para saber cómo está el municipio y a partir de ahí poder tomar determinadas decisiones en el caso de aquellos que sean responsables de los servicios públicos ¿para qué sistema de información? En términos generales pues sabemos que se dispone de información de interés en este caso de información hacendaria también se genera y se acerca información a todos aquellos interesados en el tema lo que queremos nosotros pues es el poder acercar esta información a todas las personas interesadas que les decía lo que nosotros queremos es que cualquier persona que quiera conocer cómo están las finanzas públicas pues lo puedan hacer desde de un solo lugar que sabemos que esta información ustedes pueden acceder a la página del INEGI y ahí la pueden consultar o directamente en las páginas de los gobiernos municipales pero lo que nosotros queremos hacer es concentrar información de relevancia que además esta información sea de fácil acceso que en el caso del INEGI pues es información digamos en estado bruto que ustedes tienen que procesar y tienen que transformar y todo para poder conocer aspectos específicos labor que nosotros hacemos con este sistema y que a partir de ahí se permite conocer determinada realidad ¿no? a partir de datos específicos y que facilita la toma de decisiones ya que nosotros presentamos esta información procesada y que a la vez que ustedes pueden comparar determinada información entre distintos municipios pues que esto les pueda permitir a ustedes tomar decisiones específicas y también bueno lo que nosotros estamos haciendo aquí pues es conformar una un sistema digamos una base de datos que vamos a mostrarles a ustedes información muy muy específica y fundamentalmente lo que hacemos es mostrar información por medio de fichas muy sencillo entramos seleccionamos un estado seleccionamos un municipio y de manera automática se muestra esta información en donde lo que hacemos es procesar determinada información que ya genera INEGIN y que genera la Secretaría de Hacienda y podérselas mostrar a ustedes de determinada forma si bien la información hacendaria es información muy amplia lo que nosotros queríamos hacer con este sistema de información es mostrar aspectos específicos relevantes digamos así lo que queremos hacer es mostrarles información que sea del mayor interés de las y los funcionarios municipales entonces si bien nosotros contamos con bases de datos enormes en donde tenemos una cantidad importante de información procesamos toda esa información para presentarles algunos de los aspectos más importantes para que ustedes por medio de estas fichas tengan un vistazo sobre el municipio como están en materia de ingreso como están en materia de gasto como están en materia de el sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda que ustedes puedan decir mira este municipio está así entonces ese es uno de los propósitos fundamentales también comentarles que este sistema ahorita estamos estrenando sistema y es uno de los propósitos de esta sesión el poder compartir con ustedes que este sistema como plataforma se está estrenando por lo que también les hacemos extensiva la invitación para que lo puedan consultar hacer de su conocimiento que este sistema lo actualizamos de manera constante a lo largo del año hacemos al menos cinco actualizaciones en cuanto a la información a los datos que nosotros les estamos presentando muy importante comentarles que como nosotros procesamos información pues es a partir de información que viene en la FIP que es la encuesta de las finanzas públicas estatales y municipales que genera el INEC y que a partir de esta información es que nosotros vamos actualizando este sistema la FIP tiene cuatro actualizaciones a lo largo del año estas actualizaciones lo que hacen en realidad es ampliar la muestra de municipios que están mostrando su información que están compartiendo su información con INEGI entonces cada una de estas actualizaciones pues está precisamente retomando esta información de esta muestra que se está actualizando de número de municipios que están brindando su información en materia hacendaria entonces les comentaba hay cuatro actualizaciones a lo largo del año y nosotros lo que hacemos pues es inmediatamente que sale esta actualización tomar esta información y procesarla para poder cargar esta información en este sistema además de las actualizaciones que se generan por medio de la Secretaría de Hacienda y no referente al el semáforo del sistema de alertas entonces en realidad son seis actualizaciones ¿no? y lo que nosotros estamos haciendo les comentaba es poder procesar esta información para poderla mostrar por municipio en donde se pueda conocer para cada municipio esta información ¿por qué nosotros estamos interesados en poder contar con esta información? bueno porque cualquier persona interesada en poder entrar a este sistema pues puede identificar de manera muy sencilla los distintos datos e indicadores de cada municipio del municipio que sea de su interés y con ello pueden tener un panorama general de la hacienda pública de ese municipio o de esos municipios de interés y con ello saber cómo se comporta el municipio en determinados indicadores aquí estamos viendo unas capturas pantallas de algún municipio al azar que nosotros pusimos mostrando pues esa información que se está presentando y que con ello entonces se pueda comparar al municipio respecto a otros municipios o respecto al promedio en su estado y que esta información a ustedes les permita el poder hacer diagnósticos y el poder tomar determinadas decisiones en casos específicos por ejemplo para los responsables de las haciendas públicas o para los interesados que hagan distintos estudios de las haciendas municipales entonces esta información que nosotros les estamos mostrando por medio de este sistema además hay algunas características específicas de la más reciente actualización que nosotros queremos compartir por ejemplo en esta última actualización que corresponde al mes de mayo ya contamos con información para dos mil doscientos veinticuatro gobiernos municipales es decir tenemos una base de datos que comprende información para la mayor parte de municipios del país cuando estamos hablando dos mil doscientos veinticuatro municipios pues estamos hablando evidentemente no son todos los municipios del país pero sí es una cantidad importante y que bueno también hacer desconocimiento que hay una proporción muy pequeña de municipios que no están aquí y que es posible que ustedes cuando entren al sistema le den estado de municipio vean que no hay información específica para un municipio precisamente por esto porque nosotros ganamos esta información del INEGI y no necesariamente viene para el cien por ciento municipios pero considerando que son dos mil doscientos veinticuatro municipios pues estamos hablando de que es un porcentaje bastante alto de los municipios del país también otro aspecto importante de la última actualización que también queremos compartirles es que lo que estamos mostrando ahorita son valores definitivos para el año dos mil veintiuno entonces ya lo que está ahí ya es esa información definitiva para estos dos mil doscientos veinticuatro municipios y dicen oye estamos en dos mil veintitrés que pasó con la información de dos mil veintidós bueno a hacer desconocimiento que en el mes de julio sale la siguiente actualización del INEGI que corresponde ya a valores preliminares de dos mil veintidós entonces también compartirles que ahorita lo que ya está cargado son valores definitivos dos mil veintiuno pero que ya para el próximo mes ya nosotros haremos la actualización con datos de dos mil veintidós con esta primera muestra que más o menos por experiencia de lo que recopile INEGI en estas primeras actualizaciones estimamos que va a ser para una muestra más o menos como de mil setecientos municipios entonces bueno esperar ahorita esta siguiente actualización pero ya ahorita los interesados interesadas pues ya pueden consultar esta información ya con valores definitivos dos mil veintiuno también otra característica pues es que en lo referente al sistema de alertas ya contamos con información actualizada para el segundo semestre de dos mil veintidós es decir es información muy muy reciente en esta actualización también hemos agregado los indicadores que es autonomía en gasto burocrático e inversión pública per cápita y la actualización más importante que es que ahora el sistema de información hacendaria municipal es una plataforma es una plataforma que cualquier persona puede ingresar y que puede hacer estas consultas de manera muy simple muy sencilla entonces ahorita les vamos a compartir ya lo que es propiamente la plataforma pero bueno si queremos para nosotros es un gusto haber dado ese salto de esta base de datos en Excel que para mucha gente es muy útil el poder contar con esta información en Excel pero el hecho de que ahora esté en una plataforma pues es un salto muy importante porque esto tiene diversas ventajas por una parte pues la información que se muestra pues es mucho más dinámica pero a su vez y también es otra de las cuestiones que nosotros queremos cerrar con ustedes al tratarse de una plataforma eso nos permite tener una mayor interacción con ustedes ¿por qué? porque además esta información específica que ya ahorita está disponible para todos los interesados nos permite ir agregando otro tipo de información entonces también adelantarles que ahorita como ya se trata de una plataforma iremos agregando mayor información no necesariamente que tiene que ver con un buscador que nos arroja datos sino les iremos nosotros proporcionando todo tipo de información en materia hacendaria de los municipios que sea de interés de todos los interesados todas aquellas personas que están relacionadas con la hacienda pública o que sean estudiosos de la hacienda pública por ejemplo tema de participaciones y aportaciones que ustedes puedan saber cuáles son esos montos que se están asignando a estados por ejemplo en materia de calificaciones crediticias de las distintas calificadoras que ustedes también sepan cuáles son esas calificaciones etcétera diversa información que tienen que ver con las haciendas públicas que nosotros estaremos metiendo aquí de manera resumida para que ustedes también puedan tener de manera actualizada qué es lo que está sucediendo con las haciendas públicas qué está sucediendo con los marcos normativos las distintas propuestas de modificaciones a la ley que se estén dando en las cámaras de diputados y senadores todo esto nosotros queremos que esta plataforma sirva como este medio de comunicación con ustedes entonces ahorita este salto que se ha dado es muy importante para nosotros pero también nos permite ir mejorando y ampliando esta información entonces también nosotros estamos muy emocionados de que vamos a poder entonces interactuar de mayor forma con ustedes porque estaremos cumpliéndolo con diversa información y bueno esta es la forma en la que está estructurado el sistema que vemos que es muy sencillo no tiene más que hay tres botoncitos entonces esa también es una de las ventajas del sistema que no nos vamos a perder con distintos enlaces y botones porque está plagada la página de botones no 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 lo que nosotros tenemos es simplemente tres botones en donde le damos clic y accedemos a esa información que nosotros queremos acceder por una parte está este botón de ficha municipal que presenta los datos por medio de esas fichas que les decíamos en donde resumimos esa información relevante para el municipio de interés también tenemos este otro acceso que es el de los municipios mejor posicionados por cada indicador veíamos ahorita que contamos con diversos indicadores lo que nosotros queremos es que una vez que ustedes consultaron esta ficha municipal y que saben cómo está el municipio en sus indicadores que ustedes lo puedan comparar con los mejores ubicados en a nivel nacional en cada uno de estos indicadores también para que les sirva como parámetro que digan ah mira el municipio aquí está así y los mejores ubicados están así está cerca está lejos está en un punto medio que todo eso les pueda servir a ustedes y el otro botón importante pues es el de notas en donde ustedes pues van a tener todas las aclaraciones y definiciones relevantes que se muestran en este sistema por ejemplo la última versión de información ahorita pues les decía corresponde al mes de mayo de este año con datos definitivos de 2021 entonces que ustedes puedan saber todo eso entonces como se como ustedes pueden observar el sistema es un sistema muy muy sencillo que por medio de estos tres botones ustedes pueden saber de manera muy fácil esa información para el municipio de su interés uno de los aspectos esenciales dentro de este sistema es el referente a los indicadores porque los indicadores a final de cuentas lo que permiten es poder comparar vamos a decir que un indicador es una herramienta ya sea cuantitativa cualitativa que permite mostrar indicios o señales de determinada situación actividad o resultado y que es importante que nosotros podamos contar con un sistema de información con indicadores porque a final de cuentas los indicadores son muy útiles para que podamos nosotros en primer término diagnosticar es decir saber cómo está un municipio específico tener esa fotografía del municipio también nos permite planear porque ya una vez que nosotros contamos con esta fotografía pues ya sabremos qué rumbo tomar a final de cuentas la importancia de los municipios es precisamente saber cómo estamos o cómo vamos para que a partir de determinadas metas planteadas pues sepamos qué tanto nos falta para poder alcanzar esa meta y que con estos aspectos tomando en consideración el indicador la situación inicial y la meta pues se pueda monitorear saber cómo vamos para poder alcanzar metas específicas entonces también es importante que nosotros podamos pues tener acceso a estos indicadores para que sepamos hacia dónde vamos y si está si estamos quedándonos cortos respecto a lo que queremos alcanzar o vamos bien ¿no? y por supuesto uno de los aspectos esenciales es evaluar el poder conocer determinada realidad a partir de indicadores entonces pues aquí está esta información por medio de indicadores para que ustedes puedan conocer pues la realidad de determinado municipio de su interés y los indicadores que se muestran en este sistema son uno capacidad financiera que es fundamentalmente una proporción entre ingresos propios y gasto corriente ¿esto qué significa? que lo que se busca es que estos valores sean lo más cercano a uno o superior a uno es decir que nuestros ingresos propios sean suficientes para poder satisfacer nuestro gasto corriente y esto ¿cómo puede suceder? pues hay dos formas muy sencillas por una parte o incrementas tus gastos propios o por la otra contienes tu gasto corriente lo ideal que suba el ingreso propio y que se pueda contener el gasto corriente esa es la forma en la cual vamos a estar incidiendo para poder aumentar la capacidad financiera de un municipio y que como les decía la importancia de este indicador radica en que lo que se busca mínimo mínimo de un municipio es que pues pueda hacer frente a su gasto corriente con sus ingresos propios entonces de ahí la importancia de que nosotros podamos incorporar este indicador dentro de este sistema pues para saber cómo están los municipios del país en su capacidad financiera otro indicador importante es el de la autonomía financiera en donde aquí lo que vamos a ver es esta promoción de ingresos propios e ingresos totales y lo que se busca fundamentalmente por medio de la autonomía financiera es que los ingresos propios pues puedan ser una mayor proporción respecto a sus ingresos totales eso que significa que sean menos dependientes de las transferencias federales aquí la diferencia es que respecto al indicador anterior es que por ejemplo en capacidad financiera ustedes pueden incidir de manera directa ustedes pueden definir el contener el gasto corriente o los los ingresos propios pueden establecer políticas orientadas a fortalecer los ingresos propios pero en este caso de autonomía financiera dado que una proporción importante corresponde a transferencias federales pues bueno las transferencias ustedes las reciben sí o sí pero no saben el monto ¿por qué? porque las transferencias federales pues dependen de la recaudación federal participable en la medida en la cual la recaudación federal participable crezca van a crecer sus ingresos totales derivados de las transferencias pero ¿qué sucede caso contrario? que disminuyan las transferencias federales evidentemente a ustedes les va a incidir de manera negativa y aquí hay que tener un poco de cuidado con este indicador porque sí efectivamente al disminuir las transferencias federales como ha sucedido en los últimos meses si se mantiene constante el ingreso propio digamos ustedes no han hecho nada en particular para fortalecer sus ingresos propios en realidad la autonomía financiera se va a incrementar pero no porque haya habido un fortalecimiento de los ingresos propios sino porque ha habido una disminución de las transferencias federales entonces también tomar con cuidado esto porque lo que se busca es que cuando se incremente la autonomía financiera sea porque ha habido un incremento en los ingresos propios y no tanto porque ha habido una reducción en las transferencias federales porque pues las transferencias pues no dependen de nosotros pero sí es importante entonces que cuando nosotros abordemos este indicador sea con la expectativa de poder fortalecer los ingresos propios para que de esa forma crezca la autonomía financiera derivado del incremento en los ingresos propios y no tanto derivado de la disminución en las transferencias federales otro indicador importante pues es el de la tasa anual de crecimiento en los impuestos ¿por qué? porque los impuestos pues es uno de los rubros de mayor recaudación municipal entonces es importante que ustedes puedan identificar cómo han crecido los ingresos derivados de impuestos de un año a otro entonces aquí también incorporamos este indicador muy importante a partir de valores reales es decir nosotros incorporamos el valor de en este caso en particular 20-21 respecto al 2020 pero ya deflactamos para que de esa forma podamos saber a ciencia cierta si esta tasa se incrementó o no se incrementó entonces tenemos estos valores a términos reales precisamente para que ustedes puedan saber pues cómo se han comportado los impuestos porque si no deflactamos puede que si hay incrementado el valor en 2021 respecto a 2020 pero de manera marginal y vamos a ver hay un crecimiento pero si no le quitamos ese efecto inflacionario en realidad estaremos tomando un valor falso por eso es importante que nosotros cuando tomamos estos valores los deflactamos para poder mostrar de manera efectiva el valor que corresponde que a lo mejor no hubo un crecimiento sino una disminución pero que sepamos de manera concreta esta situación también tenemos otro indicador importante que es el de la capacidad de inversión que es el gasto de inversión respecto al gasto total y el otro es el del costo de operación que es la parte opuesta que es el gasto corriente respecto al gasto total evidentemente lo que buscamos es que la capacidad de inversión crezca el resultado es decir que el porcentaje de gasto que ustedes destinan a inversión pues crezca ¿verdad? en contraparte en lo otro el de costo de operación lo que buscamos pues es que esa proporción disminuya es decir que el valor que se da de costo de operación cada vez sea más pequeño pues buscando hacer más eficiente el gasto corriente para que se pueda destinar un mayor moto al gasto de inversión evidentemente el gasto corriente no se puede disminuir a cero ni se puede disminuir para simplemente con un propósito de disminuirlo porque sabemos que el gasto corriente es necesario para la operación de cualquier municipio ¿verdad? pero sí tratarlo de tener en un nivel sano para que pues un mayor montón de recursos se pueda destinar a un gasto de inversión también hay otro indicador que les decía estamos incorporando que es el de autonomía en gasto burocrático que tiene que ver con el gasto de ingresos propios respecto a servicios personales bueno al revés perdón aquí tengo un error servicios personales respecto a ingresos para que se pueda ver cuánto se está gastando en servicios personales y que de esa forma ustedes puedan saber si con sus ingresos propios pueden hacer frente a el pago de sus servicios personales y el otro es el de inversión pública per cápita que lo que busca es sacar el voto de inversión pública respecto a la población para saber cuánto se está destinando inversión pública por cada habitante de su municipio entonces bueno tenemos estos dos indicadores y ya para cerrar tenemos el indicador de ingresos propios per cápita y de impuestos per cápita en donde también lo que sabemos es saber cuánto se está destinando de ingresos propios por cada habitante y cuánto se está destinando de impuestos por cada habitante evidentemente buscando que estos valores pues puedan crecer año con año y vamos a cerrar para ya por último poder ver de manera muy específica ahora sí el sistema permítanme un momento por favor para poder abrir el sistema ya después de tanta plática pues a final de cuentas lo que a nosotros nos interesa pues es poder ver el sistema ¿verdad? era importante para nosotros poder mostrar primero con diapositivas esto para poder ver aspectos muy específicos que ahora sí podamos ver el sistema entonces lo primero es cómo yo ingreso al sistema muy sencillo aquí podemos ver la página para poder ingresar al sistema vamos a ingresar siglo.inafed.gov.mx diagonal siam sihan por las iniciales del sistema y ahora sí pues les decía el sistema es muy sencillo tenemos aquí estos tres botoncitos y este botón de inicio ajá en donde una vez que consultamos acá le damos inicio para que nos regrese nuevamente a esta página y podamos consultar las otras entonces esto bueno este botoncito es simplemente para aumentar o disminuir este este borde y ahora que es lo que tenemos primero la página de inicio en donde lo que vamos a ver es pues una explicación de lo que es el sistema ya ahorita ya hicimos esta explicación ahora vamos a esta parte de las fichas municipales que pues es la parte más importante del sistema le damos click y vamos a ver que ingresamos a esta a esta ventana en donde simplemente seleccionamos un estado de nuestro interés supongamos aguas calientes y seleccionamos un municipio del estado por ejemplo aguas calientes y ya tenemos ahí la información entonces la información que nosotros tenemos aquí corresponde a ingresos totales aportaciones federales gasto de capital ingresos propios participaciones federales otros gastos impuestos en el en el año 2021 impuestos en el año 2020 un poquito para comparar y poder sacar estas tasas gasto corriente y servicios personales después tenemos lo que es el semáforo en el sistema de alertas que les decía lo tenemos al año 2022 en el segundo semestre y más abajo tenemos algunas gráficas con la información más relevante en este caso y tenemos lo referente a ingresos propios aportaciones federales y estatales participaciones federales gasto corriente servicios personales ¿por qué nos enfocamos en esta? precisamente para poder tener esta comparación respecto a algunos datos clave del municipio en este caso para el municipio de aguas calientes vamos a ver que sus ingresos propios son superiores a sus ingresos por aportaciones federales y estatales mientras que estos mismos ingresos propios son ligeramente menores a sus participaciones federales y vemos esta parte de gasto corriente versus los ingresos propios y también los servicios personales a los ingresos propios entonces vemos aquí como a partir de este nivel de esta visualización gráfica podemos tener este vistazo rápido para saber cómo está este municipio también tenemos estas dos gráficas por una parte de ingresos y por la otra de gastos para también saber cómo está este municipio en donde vemos esta proporción de ingresos propios versus sus transferencias y cómo estamos de gasto corriente respecto a su gasto de capital entonces también tenemos este vistazo y esta parte también es importante para nosotros mostrarla que es estos indicadores que les acabo de platicar ya cómo están para el municipio respectivo y un valor agregado que nosotros le tomamos para esta para este sistema es del promedio municipal en el estado cómo estamos por ejemplo en el caso de Aguascalientes en su capacidad financiera respecto al promedio estatal pues vemos que está muy por arriba de los municipios del estado en el caso de la autonomía financiera vemos cómo está el municipio respetado a los municipios del estado también vamos a ver que está muy por arriba entonces esto nosotros nos sintetizamos aquí en esta gráfica para que visualmente sea más fácil poder ver cómo está este municipio respecto al promedio en su entidad federativa y prácticamente lo que vemos es que el municipio de Aguascalientes está en todos los indicadores por arriba del promedio estatal evidentemente se trata de un municipio grande de los más importantes del país y que además pues se ha caracterizado por hacer un manejo adecuado de sus finanzas y bueno tenemos aquí también esta otra gráfica en donde tenemos inversión pública per cápita ingresos propios per cápita impuestos per cápita también de manera gráfica y otro aspecto importante es el de cómo se ha comportado este municipio en determinadas variables por ejemplo aquí tenemos servicios personales inversión pública ingresos propios y transferencias federales a lo largo del tiempo un poquito para poder saber cómo se ha comportado en los últimos cinco años ¿no? aquí lo importante también a destacar es que estas gráficas que se muestran acá para poder hacer una comparación adecuada se están metiendo se están tomando valores ya desplastados es decir son valores reales para que podamos hacer una comparación en el tiempo quitándole estos efectos inflacionarios ¿no? en algunos casos vamos a ver que no hay información disponible para los distintos periodos por ejemplo en algunos casos vamos a ver que únicamente tenemos información para 2021 no para 2020 así entonces bueno también tomar en consideración pero bueno entonces aquí estamos viendo que la utilización del sistema es muy sencilla vemos que aquí simplemente cambiamos el municipio y nos cambia el dato cambiamos estado y también nos cambia ahí el dato entonces vamos a ver cómo por ejemplo aquí ya ya estamos viendo para este municipio Mapimil en Durango cómo cambian las tráficas completamente ¿no? entonces pues bueno vemos que la utilización de este sistema es sumamente sencilla vamos a inicio nos vamos a municipios mejor posicionados y vamos a ver que tenemos aquí estos indicadores para los municipios mejor posicionados tenemos capacidad financiera y la relación de estos municipios con su valor y también visto de manera gráfica tenemos autonomía financiera y vemos cómo cambian los municipios tasa anual de crecimiento de impuestos también capacidad de inversión y así si nos vamos para cada uno de estos indicadores vamos a ver cómo nos arroja estos municipios que a nivel nacional están mejor posicionados en cada uno de estos indicadores entonces tomar en cuenta algunas situaciones por ejemplo en el caso de tasa anual de crecimiento de impuestos que bueno hacemos alguna anotación tomando en consideración que muchos de estos municipios pues son municipios muy pequeñitos están por ejemplo San Pedro Huchateng o San Francisco del Mar Santa Catarina Yoquitán y Oaxaca que son municipios efectivamente pequeños y que vamos a ver aquí tasas anuales de crecimiento de impuestos muy grandes digo entonces le agregamos esta notita por ejemplo en donde al tener montos totales muy pequeños pequeñas variaciones por ejemplo si tenemos un monto de ingresos de mil pesos y al siguiente año se incrementa dos mil pesos evidentemente va a haber ahí un crecimiento del cien por ciento porque el monto es pequeño que se crece mil pesos por ejemplo si tenemos un presupuesto de cien millones de pesos y al siguiente tenemos cien millones mil entonces evidentemente la tasa de crecimiento va a ser muy pequeña entonces metemos esta esta aclaración tomando en consideración que pues vamos a ver aquí municipios pequeños generalmente por esta situación de que se trata municipios con presupuestos pequeños con recaudaciones pequeñas en donde pequeños incrementos se van a reflejar en tasas de crecimiento pero bueno así son los datos y así los mostramos entonces bueno también está esta otra sección y la última que les comentaba es esta de en donde ya hacemos las distintas aclaraciones sobre el sistema en donde hacemos referencia a las distintas fuentes de datos metemos los distintos conceptos los que vimos ahorita con sus distintas fórmulas entonces como vemos el sistema pues es de uso muy sencillo y que les decía ahorita tenemos esto vamos a hacer una siguiente actualización ya ahora en el mes de julio y conforme vaya transcurriendo el tiempo le iremos agregando más información aquí para que pueda ser información que ustedes les pueda hacer de mucha utilidad y bueno con eso ya estamos cerrando esta sesión pues esperando de verdad que estas herramientas les puedan ser de mucha utilidad primero pues que las puedan consultar y que les sean de mucha utilidad pues haciendo pues estas herramientas pensando en lo que a ustedes les puede servir y de mi parte pues agradecerles mucho su tiempo y pues sería todo por supuesto atentos a cualquier pregunta comentario muchas gracias agradecemos la presentación por parte del maestro Ignacio Bonilla López director de asistencia técnica y desarrollo regional y nuevamente el interés de las autoridades municipales estatales que nos acompañan el día de hoy a continuación haremos lectura algunas preguntas por parte de nuestros participantes Nacho para que me apoyes pregunta HM Figueroa via Facebook dice hay normas que regulan a los camiones recolectores de basura y si pudieran compartírmelas ya que en el municipio contaminan el aire con tanto humo además del suelo con derrame de aceite y condiciones deplorables ¿qué es? no tienes habla mucho así es sí bueno de hecho si nosotros vamos al detalle de las distintas normas oficiales mexicanas vamos a ver que sí hay normas que regulan aspectos muy específicos para la prestación de los distintos servicios públicos entonces sí lo que nosotros les invitamos es a consultar estas distintas normas que ya vienen ahí señaladas en el manual de servicios públicos para ya revisar de manera detallada qué es lo que se señala para la prestación específica de los servicios muchas gracias y Carlos González Araiz había pesto dice ¿por qué el transporte público masivo no está a cargo del municipio? es que bueno eso ya depende de la regulación estatal recuerden que en primer término el transporte público está a cargo de los gobiernos estatales y ya según hay lo que como se regule cada entidad federativa ya es como se define cómo es que se van a distribuir las distintas competencias y como no viene señalado dentro del artículo 115 constitucional como una facultad expresa para los gobiernos municipales por eso es que no se está incorporando pero sí los invitamos a que puedan revisar ya el marco regulatorio estatal para ver ya de manera específica cuáles son las atribuciones que tienen los gobiernos municipales gracias nacho víctor curado ve a facebook y si a partir de qué fecha podemos consultar el sistema de información hacendaria municipal gracias bueno ahorita ya está en línea ya ya de hecho ya lo pueden consultar ustedes si ingresan a esta página que les mencionaba se las voy a si me permiten un momento voy a copiar la la liga para poderla poner aquí en el chat entonces permítame un segundo y ahí está ahora sí entonces a él les puse la liga y ya ahorita ya está completamente abierto para que cualquier persona interesada pueda entrar continuo Evaristo vía facebook dice qué tipo de indicadores evalúa la plataforma del sistema y en materia de servicios culturas en cada municipio existe información ahora la última puede repetir por favor en materia de servicios culturas en cada municipio existe información bueno nosotros estamos aquí poniendo la información referente únicamente a indicadores financieros hacendarios sí o sea hay muchos indicadores efectivamente ustedes pueden ver si entran a INEGI que hay mucha información referente a las distintas funciones que prestan los servicios los gobiernos municipales pero aquí nosotros en este sistema nos enfocamos en únicamente lo referente a indicadores financieros respondiendo a esta primera pregunta de qué tipo son son indicadores financieros que están a cargo de los gobiernos municipales sobre todo referente a ingreso gasto y si nosotros contamos únicamente en este sistema con esta información referente a estos nueve distintos indicadores pero si se pueden sacar más indicadores con la información de INEGI pero ya es cuestión de procesar esta distinta información como este sistema tiene este énfasis en la información hacendaria por eso es que nosotros nos enfocamos en esta información pero si habría que procesar toda esta otra información que se genera en INEGI respecto a otros servicios y funciones a cargo de los municipios para poder tener indicadores muy específicos respecto a otras funciones como por ejemplo la recolección de residuos sólidos pero eso ya es otro tema y habría que construir muchas gracias Nacho y por último Juan Luis vía facebook dice esta información es como la que maneja el INEGI si de hecho es lo que les comentaba la información que nosotros estamos obteniendo de que estamos mostrando en este sistema nuestra fuente primaria es el INEGI de la FIPEM que les digo esta encuesta se actualiza cuatro veces a lo largo del año y lo que nosotros hacemos es jalar esa información y procesarla entonces lo que hacemos es un procesamiento de datos para mostrarles ya la información específica respecto a lo que nosotros nos interesa mostrarles por ejemplo valores agregados o en su caso y deflactar la información para poder mostrar esas tasas de crecimiento reales o también para la construcción de los indicadores en donde tomamos estos datos para poder construir los indicadores que es digamos el valor agregado que nosotros le damos el procesar la información para poder mostrar estos valores ya sea como valores agregados como indicadores o como valores reales muchas gracias Nacho y bueno nos acaban de hacer una más Cristel López Gutiérrez dice la página solo muestra estados financieros 2021 cada cuánto se actualiza la información si también digo es otra de las cuestiones que les comentaba en el mes de julio exactamente el día 13 de julio se actualiza la en la página del INEG que es cuando nosotros tomamos esa información y la procesamos lleva lleva un tiempo una labor muy importante de procesamiento de datos porque como les decía nosotros tomamos esa información pero tenemos que hacerle un procesamiento muy profundo a toda esa información pero a pesar de eso tratamos de hacerlo lo más breve posible entonces es por una parte procesar la información para poder obtener las bases de datos de datos de datos ya procesadas y por la otra cargar esta información en la plataforma entonces tenemos un desfase de aproximadamente dos semanas por lo que más o menos para fines del mes de julio de julio de este año ya estará la información referente a valores 2022 de acuerdo Nacho pues ya serían todas hasta este momento no sé si quieras hacer algún comentario final ya para cerrar la sesión muchas gracias Ujaira pues bueno nada más agradecerles a todas las personas que nos han acompañado en esta sesión pues a nombre de nuestro coordinador por su tiempo reiterarles nuestro interés de que estas herramientas pues puedan ayudarles a ustedes servirles para tener un panorama más claro sobre estos temas servicios públicos y información hacendaria y en su caso que les pueda ayudar también para mejorar sus funciones en sus municipios y con la parte de las buenas prácticas que señalaba mi compañero Agustina al inicio pues bueno les comentó que va a haber una la próxima semana una sesión específica para poder ver todo lo relacionado con este tema entonces también a nombre de la dirección responsable extenderles esta invitación para que nos puedan acompañar y pues bueno nuevamente pues muchas gracias a todas y todos y pues nuevamente que puedan ustedes aprovechar esta información y somos muy receptivos a cualquier comentario para poder mejorar estas herramientas también quedamos abiertos a ello y pues bueno muchas gracias muchas gracias nuevamente a todos y bueno esperamos que tengan un buen día y muchas gracias por compartir su mañana con nosotros hasta luego chau chau Gracias por ver el video.